Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 21 de agosto del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más representativos se demarcan en la tendencia diaria de la acción del Grupo Energía de Bogotá, la acción del Grupo Nutresa, al igual que de la acción de preferencial ABH. Adicionalmente, demarcamos algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados para el día 21 de agosto del año 2019. Comenzamos nuestro recorrido técnico diario con el índice Colcap, que ya completa 3 días en puerta de la demanda, resistencia técnica ubicada en 1.560 puntos y un soporte técnico ubicado en los 1.500 puntos. Permanece en su estructura lateral el índice Colcap en este periodo de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 41.300 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 39.500. Mantiene su estructura alcista la acción de Bancolombia en este marco de tiempo. Por su parte, el Banco de Bogotá, soporte demarcado en 68.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 72.000 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista el Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de la BBC, una resistencia técnica ubicada en 12.600 pesos y un nivel de soporte ubicado en los 12.000 pesos. Permanece en su estructura lateral la acción de la BBC en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de Celsia, soporte demarcado en 4.200 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 4.500 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción de Celsia en este periodo de tiempo. La acción de Cementos Argos, resistencia técnica ubicada en 7.400 pesos y un nivel de soporte ubicado en los 7.000 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción de Cementos Argos en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de CLH, resistencia técnica ubicada en 4.500 pesos y un nivel de soporte ubicado en los 4.200 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción de CLH en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de Canacol, resistencia técnica ubicada en 12.700 pesos y un soporte ubicado en los 12.000 pesos. Mantiene en una estructura alcista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 500 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 5.500 pesos. Mantiene en su estructura lateral la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfí Colombiana, soporte técnico ubicado en 25.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 26.800 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción de Corfí Colombiana en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Ecopetrol, soporte técnico ubicado en 2.600 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 2.800 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ETB, soporte técnico ubicado en 230 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 260 pesos. Ya muy cerca a su media móvil de 200 días. Permanece en una estructura lateral la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción del Grupo Éxito, soporte demarcado en 17.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 17.700. Mantiene en una estructura alcista la acción del Grupo Éxito en este marco de tiempo. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo. Soporte técnico ubicado en 2.080 pesos. Otra vez esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia ubicada en los 2.150. Su siguiente nivel técnico estará ubicado en los 2.200 pesos. Establece nuevamente un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Grupo Argos Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 16.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 15.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Su siguiente soporte técnico estará ubicado en los 15.000 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción del Grupo Argos en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo Argos Ordinaria, soporte demarcado en 1.200 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 1.260 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción del Grupo Aval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo Sur Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 33.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 31.800 pesos. Recuerden que es una zona de alto volumen a precio para esta acción. Permanece en un desplazamiento bajista la acción del Grupo Sur en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ISA, resistencia técnica ubicada en 18.500 pesos. Muy cercano a esta congestión que vemos en este nivel y ajustado a su media móvil de 40 días. Y un soporte técnico cercano a los 17.500 pesos. Esta congestión que establece el mercado en las últimas jornadas. Permanece en una estructura bajista la acción de ISA en este marco de tiempo. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 18.500 pesos. La acción de Mineros, soporte ubicado en 3.000 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 3.150. Mantiene en una estructura alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa que rompe su desplazamiento bajista en este periodo de tiempo. Soporte técnico ubicado en 24.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ubicada en los 26.500 pesos. Establece nuevamente un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencial Aval. Soporte técnico ubicado en 1.215 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 1.200 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 1.270 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencial Aval en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencial AVH que ya completa 3 días en poder de la oferta. Abandonando su desplazamiento lateral en este periodo de tiempo. Soporte técnico ubicado en 1.250 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 1.480 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Comienza una estructura bajista la acción de Preferencial AVH en este periodo de tiempo. La acción de Preferencial Bancolombia que después de 3 días en poder de la demanda. La oferta toma nuevamente el control. Resistencia técnica ubicada en 44.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 42.000 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de Preferencial Bancolombia en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencial Cementos Argos, soporte ubicado en 5.900 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 6.600 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 7.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencial Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencial AVH una resistencia técnica ubicada en 43.000 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 41.000 pesos. Mantiene su estructura alcista la acción de Preferencial AVH en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Grupo Argos, resistencia técnica ubicada en 14.500 pesos. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 13.300 pesos. Su siguiente nivel estaría demarcado en los 13.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencial Grupo Argos en este marco de tiempo. Índice de fuerza relativa ubicado en niveles de sobreventa. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sura. Resistencia técnica ubicada en 31.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 29.500 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencial Grupo Sura en este marco de tiempo. Esto es todo para el día de hoy. Y les recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.